La balanza comercial agroalimentaria reportó un superávit de más de 12 mil millones de dólares, casi 40% más que el registro en el año previo. En los primeros 40 días de este año, se han entregado incentivos a productoras y productores de maíz, frijol, otros granos, café y caña de azúcar de esta entidad. En nuestra cápsula especial, hablaremos acerca de la producción de peces de ornato en México. La Conagua nos comparte el reporte meteorológico del campo para tener en cuenta en los próximos días. Bienvenidos al Campo en Corto, un programa donde podrás encontrar información del sector agroalimentario y de las actividades que realiza la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. La Secretaría de Agricultura reportó un superávit en la balanza comercial de productos agroalimentarios superior a 12 mil millones de dólares en 2020. El saldo de la balanza comercial de productos agropecuarios y agroindustriales del país cerró el año 2020 con un superávit de 12 mil 347 millones de dólares, lo que significó un incremento de 39.92%, informó la Secretaría de Agricultura. Durante el periodo enero-diciembre de 2020, las exportaciones agroalimentarias generaron ingresos al país por 39 mil 525 millones de dólares, lo que equivale a un crecimiento de 5.19% en comparación con 2019. En tanto, las importaciones agropecuarias y agroindustriales disminuyeron 5.47% durante enero-diciembre de 2020, al totalizar 27 mil 178 millones de dólares. La dependencia federal informó que las hortalizas, frutas y bebidas fueron los principales grupos de exportación, al concentrar más de 61%. A su vez, el sector de cárdicos fue el que presentó el mayor dinamismo durante los 12 meses de 2020, con una variación positiva de 17.4% respecto a 2019. A su anterior, las exportaciones de carne de porcino aumentaron 29.77% anual. Cabe señalar que las exportaciones agroalimentarias aportaron el 9.5% de las ventas totales realizadas por el país a diferentes destinos, y el superávit agroalimentario equivale al 36% del saldo comercial favorable que registró México el año pasado. El secretario de Agricultura, Víctor Villalobos Arámbula, dictó una conferencia magistral acerca de políticas públicas para el sector agroalimentario, en la cual destacó la importancia de los esquemas crediticios como herramienta de innovación en el campo y promotor de la inclusión de productores de pequeña y mediana escala. El financiamiento en el campo es un instrumento clave para inducir un cambio tecnológico en el sector, generar mejores condiciones de productividad y sustentabilidad, así como proveer de insumos a los productores, afirmó el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos Arámbula, al dictar la conferencia magistral Políticas Públicas para el Sector Agroalimentario en el curso virtual para candidatos a agentes estatales organizado por la Financiera Nacional de Desarrollo. Villalobos Arámbula destacó que hoy en día el crédito es un instrumento clave en el desarrollo del sector y las políticas públicas del Gobierno de México, que se orientan a la generación de bienes públicos y el fortalecimiento de los productores de pequeña y mediana escala. Además, dijo, es necesario continuar con las buenas prácticas agrícolas para la conservación del suelo y agua, lo que garantiza el cuidado y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales con una orientación hacia los ámbitos agropecuario, pesquero y acuícola. Como parte de estos esfuerzos, se impulsan alianzas y mayor coordinación entre la Financiera Nacional de Desarrollo e instituciones federales y organismos de desarrollo tecnológico como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el Colegio de Postgraduados y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, entre otros, a fin de impulsar la autosuficiencia alimentaria en el país. Ahora vamos con el resumen de noticias en las breves del sector. La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca dio inicio al periodo de trámite para el llenado y entrega del formato oficial de aviso de siembra acuícola en todo el país. El formato del aviso de siembra se deberá tramitar en un plazo de cinco días hábiles posteriores a la siembra y conservarlo durante cinco años contados a partir de la fecha de registro. El aviso de siembra es el documento en el que se reporta a la autoridad competente las especies a cultivar, la cantidad de organismos, las fechas de siembra y las medidas sanitarias aplicadas previas al cultivo. Con el fin de promover el desarrollo de capacidades de pobladores de comunidades rurales, el Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero impulsó un modelo productivo de desarrollo rural integral en comunidades de alta marginación de esta entidad. Con base en este modelo, en el municipio de Copalillo se llevó a cabo el programa piloto de extensionismo agropecuario, que comprendió capacitaciones in situ sobre el manejo agronómico de maíz y calabaza. Además, incluyó la enseñanza de composteo de materiales orgánicos y muestreos de suelo y agua, para conocer sus características físico-químicas y su relación con la producción agrícola, entre otras actividades. Este programa piloto demostró la buena adaptabilidad y la respuesta exitosa de los cultivos previamente, y se pretende que pueda ser replicable en otras comunidades y ayuntamientos de alta marginación del Estado. La Secretaría de Agricultura y el Sector Ganadero Nacional se unieron para pedir a Estados Unidos que verifique el estatus zoosanitario en tuberculosis bovina y brucelosis de diversas regiones de México antes de reclasificarlas, a fin de mantener el flujo de exportación de ganado. Pues derivado de ello, las regiones de los estados de Baja California, Jalisco, Zacatecas, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Tabasco, Michoacán, San Luis Potosí y Estado de México, quedarían con estatus de no acreditado, ya que no fueron revisadas bajo el esquema que señala la nueva regulación estadounidense. La medida restrictiva para entrar en vigor a partir del 16 de abril del año en curso afectaría el desarrollo normal de las actividades comerciales del ganado que México exporta anualmente a este mercado, el cual rebasa un millón de cabezas. Durante los primeros 40 días de este año, el programa Producción para el Bienestar dispersó 425 millones 287 mil 548 pesos a favor de 86 mil 54 productoras y productores de maíz, frijol, otros granos, café y caña de azúcar de Oaxaca. Este estado ocupa el segundo lugar entre todas las entidades federales en términos de número de productores que apoya y el tercero en términos de subsidios recibidos. Para 2021, la meta es apoyar a 291 mil 97 productores, con un total de incentivos por 1.325 millones 143 mil 100 pesos. Como parte del programa Fertilizantes para el Bienestar, la Secretaría de Agricultura pone a disposición de las y los productores de pequeña escala de maíz, frijol y arroz de los 81 municipios de Guerrero más de 500 ventanillas para el ingreso de solicitudes. Las ventanillas operarán hasta el próximo 3 de marzo con el objetivo de que los productores interesados se presenten en los horarios establecidos y cumplan con los requisitos indicados en la convocatoria. La dependencia informó que para el ejercicio fiscal 2021 se tienen considerados más de 300 mil productores prevalidados, quienes ya no tendrán que acudir a Ventanilla. Únicamente deberán presentarse a los centros de distribución Agricultura Segalmex de su comunidad a recoger sus insumos cuando se les indique con un documento de identificación. Durante esta temporada de cuaresma se tiene previsto comercializar alrededor de 325 mil toneladas de productos pesqueros y acuícolas en todo el territorio nacional, con el apoyo de los productores de pequeña escala que realizan su labor en las zonas costeras y en cuerpos de agua dulce. De acuerdo con la Conapesca, en México se produce una amplia variedad de alimentos de alto valor proteínico que se pueden adquirir a precios que inician en 20 pesos el kilogramo, dependiendo de la especie y la región productora. Las especies que más se consumen en esta temporada son atún, sardina, tilapia, jurel, curvina, cazón, lebrancha, lisa y cojinuda. También se comercializan pargo, mojarra, lenguado, robalo, botete, camarón y sierra, los cuales provienen principalmente del Océano Pacífico, del Golfo de México y del Caribe Mexicano. En nuestra cápsula especial te hablaremos del trabajo e importancia que realizan los productores de peces de ornato en nuestro país. En México, el acuarismo tiene su auge en los años 50's. En esta época se montan los primeros acuarios públicos y en la década de los 70's comienza la comercialización y crianza de peces de ornato. Fue en 1990 cuando el cultivo logró establecerse y crecer en nuestro país. Anualmente, en México se comercializan aproximadamente 40 millones de peces de ornato de agua dulce, el 52% cultivados en territorio nacional y 48% importados, lo que representa un ingreso por venta al menudeo de aproximadamente 1.650 millones de pesos. Esto se acerca al valor de producción del atún. La producción nacional es de más de 20 millones de peces. Los principales estados productores son Morelos, Jalisco y Estado de México. Morelos es el más importante, ya que produce 13.2 millones de organismos en 84 unidades de producción acuícola. En el país se cultivan 61 variedades de 19 especies de origen nacional, asiático y sudafricano. Los peces más demandados son los gupis, molis y betas. La acuicultura de ornato es considerada por la conapesca como una actividad productiva relevante, ya que genera alrededor de 40.000 empleos directos. De acuerdo con un estudio reciente, contemplar acuarios reduce la presión arterial y la frecuencia cardíaca, lo que reduce los niveles de estrés, por lo que la acuicultura no solo tiene fines alimenticios, sino también recreativos, estéticos y hasta de salud mental. Ahora vamos a ver el reporte del clima para el campo que nos presentan nuestros compañeros de la Comisión Nacional del Agua. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa las condiciones meteorológicas sobresalientes para el sector agropecuario durante las siguientes dos semanas. Para la semana del 21 al 27 de febrero, se pronostica el ingreso de al menos dos sistemas frontales. El primero de ellos ingresará el domingo, desplazándose sobre el noroeste, norte, noreste y oriente del territorio nacional, ocasionando vientos fuertes con rachas que podrían alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora en Baja California, Chihuahua y Coahuila. Además de evento de norte, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y de hasta 60 kilómetros por hora en algunas regiones del litoral del Golfo de México. Mientras que el segundo sistema frontal se espera que ingrese el jueves en el norte del territorio nacional. Para este periodo, se pronostican lluvias acumuladas en la semana de 75 a 150 milímetros en regiones limítrofes de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, de 50 a 75 milímetros en el noroeste de Oaxaca, noroeste de Chiapas y regiones posteras de Veracruz, mientras que de 25 a 50 milímetros en el estado de Tabasco. Con el panorama anterior, se pronostican lluvias por arriba de la climatología del periodo en regiones limítrofes de los estados de Veracruz, Oaxaca y Chiapas y en el estado de Tabasco, y menores al promedio en regiones dispersas del noroeste, norte, noreste, oriente y sureste del territorio nacional. En cuanto a temperatura máxima, se pronostican valores entre 40 y 45 grados Celsius en el centro de Michoacán y en sus límites con el estado de Guerrero, de 35 a 40 grados Celsius en estados de la vertiente del Pacífico, norte de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como al sur de Guanajuato, Morelos y suroeste de Puebla. Para temperaturas mínimas, se prevén heladas con valores entre menos 5 y 0 grados Celsius en el norte de Baja California, oriente de Sonora, occidente y sur de Chihuahua, así como al noroeste de Durango, mientras que temperaturas entre 0 y 5 grados Celsius se prevén en inmediaciones de dichos estados, así como el noreste de Sonora, norte de Coahuila, Zacatecas, sur de Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y centro occidente de Oaxaca. Para la semana del 27 de febrero al 5 de marzo, se pronostican lluvias acumuladas entre 75 y 150 milímetros al noreste de Oaxaca, norte de Chiapas y sur de Tabasco, de 50 a 75 milímetros en inmediaciones de dichos estados, así como al sureste y oriente de Veracruz y noreste de Oaxaca. Con lo anterior, se esperan lluvias por arriba de la climatología del periodo en regiones dispersas del oriente y sureste mexicano y menores al promedio en el noroeste del país. Para mayor información, puedes consultar el reporte meteorológico diario para la agricultura y otros productos publicados en la página oficial del Servicio Meteorológico Nacional. Para mayor información de los temas que acabamos de ver o si te perdiste algún episodio del campo en corto, visita nuestras redes sociales y nuestra página de internet. Eso es todo por hoy, recuerda que no importa que tan urbana llegue a ser nuestra vida. Siempre necesitaremos de la agricultura. Soy Karen Castillo y nos vemos en el siguiente El Campo en Corto. Gobierno de México.